Una de las razas de perros más adorables, sin duda es uno de los peluditos preferidos para los hogares por su tamaño y simpatía. Por eso en The Over Show te contaremos sobre 7 curiosidades de los Yorkshire Terriers o como se le conoce, los Yorkies. Nombre. Su nombre se debe al de una ciudad, Yorkshire, situada al norte de Inglaterra. Trabajadores procedentes de Escocia emigraron a Yorkshire en busca de trabajo, llevando consigo algunas variedades de pequeños Terriers. Origen de su raza. Dentro de las curiosidades del Yorkie, su origen es bastante interesante. Se cree que procede del cruce de varias razas como el Sky Terrier, el Scottish Borking Hare Terrier, el Terrier Escocés, la raza del Bichón Maltés, entre otros. Personalidad. El Yorkie tiene muchas características de los Toy. Son alertas, activos, inteligentes e inquisitivos. Muy sociables, audaces y para nada tímidos. Aman a su familia y ladrarán si persiguen peligro cerca. Esta particular característica los convierte en una excelente raza guardiana y no es un secreto para muchos, a los Yorkies les encanta ladrar, llegando en ocasiones a ser problemáticos, especialmente para sus vecinos, pero con la crianza adecuada esto puede solucionarse. Expectativa de vida. La expectativa de vida es de 14 a 16 años, siendo bastante longevos. Si deseas que tu chiquitín viva una larga y saludable vida, no olvides que el ejercicio es parte importante para su crecimiento físico y su organismo en general. También es importante llevarla al veterinario para realizar chequeos regulares, para que puedan ser examinadas para detectar enfermedades comunes y problemas de salud específicos que afectan a la raza. Salud. Existen varias patologías a las cuales esta raza está predispuesta, pero esto no quiere decir que las padezcan, solo que son susceptibles de padecerlos tales como la displasia folicular, la hipotricosis congénita, la lipidosis hepática, la luchación patelar, la necrosis aséptica de la cabeza del fémur, fracturas de radicúbitos y reacciones medicamentosas a la glucorticoides y vacuna de rabia. Nervios. Si hay algo que destaca de la raza generalmente es que se trata de un perro algo nervioso. Esto se debe a su carácter territorial y sobreprotector, pues les encanta ser el líder de la manada. Pelaje. El york original es aquel que tiene el pelo abundante y largo, es por ello que se necesita que se le recoja sobre la cabeza para que no afecte su visión. Este pelo es muy fino y de contextura sedosa, pero para que se mantenga así, requiere de muchísimos cuidados. Esperamos hacer sí de tu agrado y si tienes un can como este, ya sabes algo más sobre él. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que te avise de nuestro próximo vídeo. Mientras tanto, te dejamos con estas curiosidades que te pueden interesar. Hasta entonces.